¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dios de而ar? ¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo que puedes seguir mexichando... Taomon, colega, en serio, la siguiente vez que necesites algo, explícate un poco mejor, para evitar malentendidos como este, ¿de acuerdo? O sea, he estado buscando a tus dos ayudantes para nada. Para nada. Vale, no pasa nada. Eso es. No pasa nada. Hay que... Sí, borrón y cuenta nueva. A continuación, la otra vez tiene que buscar cosas. No, no puedo ver. No puedo ver nada. No podemos ver nada... No puedes ver nada. Pero no puedo ver nada. No puedo ver nada. Si, podrás ver el video en esta enero ojo. ¿Quieres algún tipo de mi vida? ¿Que es el video? ¿Que Dios te va a hacer? En cuanto a mi, por favor, hay algo que nos pido, al mismo tiempo. Ve a su trabajo. ¡Jean, por supuesto! Espera, ¿estás el hizuero? ¡¡¡A ver bien!! ¡También se terminaron lo que tenía! Cuando estuve en un lugar rápido, no existía ningún problema. Pero... ...se creó una vez que se creó un gran tipo de informe de la construcción de la construcción. El lugar es... ...Servor Sabak. ...El lugar que no hayan vivido en la ciudad de Digimon. ¿Qué? ¿Y si hubo un lugar tan maldito en este lugar? ¿Vas a hacer un peligro de los ojos? ¡No puedo creerlo! ¡Yukimura! ¡Vamos a ir a la caja del Cerro de Cerro de Cerro! ¡Vamos! ¡No es verdad! ¡Pero que hayan crecido! ¡Seguimos que la derecha de la ciudad se verá! ¡Seguimos que esto se le va a perder un poco de peligro! ¡El camino a la derecha de la ciudad, y que esto el camino a la derecha es muy difícil! ¡Puedo tomar la preocupación! ¡Pero que lo se me ocurra! ¡Bueno, ¡es que lo voy a hacer! ¡¿Que?! ¡¿Que esta vez? ¡Esto era un avión, ¿verdad? ¡Protomon! ¡Es un avión que ha evolucionado en un raid! ¡¿Qué mal, Pika?! ¿Por qué? ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh, ¿verdad que te ayudaste a la gente de la ciudad de la ciudad de la ciudad? ¿De acuerdo? ¡No, no te lo has dado! ¡No te lo has dado! ¡No te lo has dado! ¡Sí! ¡Puedes dejarme a la ciudad de Rikka! ¡Oh, genial! ¡Himuri y Rikka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, espero que no tengas que encontrarse en ningún otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Pero que no te he olvidado! ¡Es tan bueno! ¡Muy bien! ¡Suscríbete fácilmente! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el jardín de carne? ¿Esto es lo que creo? ¿De dónde vas? Mmm... No, aquí no. Mmm... Centro de Jigimon, centro de almacén, instructor, remitente, entrada, tienda de objetos, hospital... ...Restaurante, entrada... Mmm... ¿Será aquí, no? En los campos. ¿Será aquí, no? En los campos. ¡Como en el centro! ¡Mamma mia! ¡Pero qué montón de carne! Oh, ahí estáis. ¿Esta es el desayuno? ¿Esta es el desayuno? ¿Que no? ¡Así es el desayuno! ¡Para la hora de comer! ¡Digricorreo! ¿Esta es el desayuno? ¿Que no? O... ¿Este es el desayuno? Oeste del Desierto de los Servidores... Espera, espera. ¿Cómo que vas? ¿Qué? A ver, a ver, a ver... ¿Cómo...? A ver... ¿Taomon también viene? ¿Pero aquí qué pasa? ¿Nadie me va a dar una explicación decente? Ah... ¿Vuelves a la ciudad? ¿Qué tal va la búsqueda de habitantes? Casi he terminado mi detector de Machindramon. ¿Por qué no vienes a ver cuándo le doy los últimos retoques? ¿Pero cuándo me ha enviado esto? A ver, a ver, a ver, ¿pero...¿Qué pasa? ¿Soy el último enterado o...? ¿Qué pasa? Creo que me están vacilando. Y es muy molesto. ...Y es muy molesto. Todo lo que haremos en busca de una casa. ¿Cómo que estás? ¿No ya tienes que ir? ¡Voy a ver! ¡No! ¡Van! Pero no tiene dios, ¿no es cierto? Me pedí que un borde de dinero. Por lo que te da la caja... ¿Cuál te da la caja? No tienes que hacer nada. No es para nada. No puedo perder la caja. Pero... no estoy bien. Me voy a pasar la caja en la caja. Si te vas... ¡Oh, no! ¿Que te haces? Por qué te voy a hacer. No, 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 no. Es muy bueno para esto, pero en el segundo lugar que no hay que hacer... Vale, ehmm... Bueno, creo que... Tienda de objetos, hospital, un restaurante... La entrada, campos, entrada, entrenamiento... A ver... ¿Sala de entrenamiento, Tomaya? Pero, ¿qué lujo? Ah, no es por nada, pero el último gimnasio se nos estaba quedando bastante pequeño. ¡Pero esto, oh, que lujo! ¡Bueno, vamos allá, al desierto! Hi, pero no pasa nada. De hecho, puede ser a la delgada. ¡Pronto! ¿No?! ¿Pero qué te pasa, Vidramon? ¿Por qué estás cabreado? ¿Pero qué te pasa, Vidramon? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¡Pero qué te pasa! ¿Pero qué te pasa, Vidramon? ¿Pero qué te pasa, Vidramon? ¿Pero qué te pasa, Vidramon? ¿Estás bien? Sí, sí, no hay nada más. Estoy seguro que no te pasa nada. Si, eso primero habrá algo de agua. Si, yo estoy seguro que no hay nada más de agua. Si. Si. ¿Si? ¿Que se te hable? ¿Que tiene el lugar dondeome? Esto hace lo que veo. Si. 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 ¡Que no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pero vale! ¡Hay que ayudar a Greymon! ¡Pero antes! ¡Ehh! Vamos a investigar ese suceso antes de que nuestros dos coleguitas se metan en problemas! ¡Hm! 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 ¡Solo! ¡Gracias! ¡Hm! ¡De acuerdo! ¡Pero ya sabes! ¡Tengo de acuerdo! ¡Hm! 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 ¿Tienes un buen momento? ¡¿Que estas con esto? Que vale que te guste. ¿Que te guste? Si, ¿Que te guste? ¿Que te guste? ¡Hijo! Hmm... ¡Bien! ¡Si has dormido! ¡Si! ¿Quién es? ¿Quién es tu persona? Es una vez que me haces un beso. Mi nombre es Hirose Kota. Mi nombre es Yukimura. ¿Y tú? ¿Eso es Lucio? Aunque me he preguntado, ¿estás un poco... ¿Estás equivocada? Bueno... Estaba dormido. ¿Tienes que perdonar la mente y murieron aquí? ¿Por qué? No, si me preguntan. ¿Puedes pensar algo? ¿Puedes pensar algo? Hmm... ...Rouche... ...Mame... 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 ...Kurayami... 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 ...Dejimo? Lo que vas a cubrir con te digo... ¿Puedes ofrecer dinero? ¡Los hace tantos caras con que te salga más...! Del que... ¡Tienes un granaves decimino y también vamos a angustcar! Te asл a buscar más información del espejo. ¡Sí! ¡Ise asl a cette humanity! ¡Pero ya mismo! Por favor, que no sea Machin-Dramon. ¡Mu-gen-Dramon! Si es que... ¡Que mala suerte tengo! ¡Pero ya! ¡Dios! ¡No me acuerdo! ¡Esto es un pueblo! ¡Arr! ¡Esto es justo dentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se lo conocen! ¡Pero ahora mismo hay un maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Es tan duro! ¡Suscríbete! ¡No, ¡jueguis! ¡También se llama! A ver, maestro. ¡Ya! ¡Pero sí, sus papas! ¿El tiempo? ¿Qué hora de que rilan a los papas? ¿Qué? Es que... Si no es una vez que lo siento, ¿no? Lo siento hasta que no estaba en una hora. Este un buen trabajo. ¡Pero de hecho, mira! ¿Estas sincronando el cabello? ¿Sino aun con la astro de tu matrimonio? ¡Circleo, Yukimura! Ahora vamos a hacer el juego. ¡Eso es lo que Outro! ¡Eso es lo que pasa! ¡Lo que lleva a ti con la oportunidad de recuperar! ¡Listos! ¡Listos! Si te vas a similar, y te desees? ¡UKIMURA! ¡No te entiendes! ¿Eso ha sido un reto? ¡No se ha sido un reto, Kota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a traer a tu nuevo poder! ¡Vamos a traer a Machin-Dramon! Ah, es hay una pequeña pequeña, ven conmigo. ¡Oh, ¡Llego un montón! ¿Dónde estamos? ¡No! ¿Hace que el otro lado se ha quedado? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Pastilla de magma! Oh, parece que no. Típica situación de hola y adiós. ¡Pastilla de magma! ¿Puedo buscar una pastilla de magma que cayó en alguna parte del Volcán de la Lógica? ¡Ah! ¡Que bien! A esto lo llamo yo... ¡Precisión! En algún lugar del volcán... ¡Bien! ¡Vale! ¡Fenomenal! Hay que buscar una pastillita en todo el Volcán de la Lógica. Si es que me lo ponen fácil... ¡Claro! ¡Claro! ¡Vale! ¡Venga! Primero Machindramon. ¡Vale! ¡Rushu! ¡Vale! 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 ¡Vale a mi y Yukimura! ¡Vale, Yukimura! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Exzost Frame! ¡Vale, Yukimura! ¡Queianos! ¡Ap***! ¡Queianos! ¡Ap***! ¡Vale, Yukimura! ¡¿Por qué...? ¡¿Por que...? ¡¿Por qué...? ¡Ap***! ¡Gota... ¿A qué hora? ¡¡¡XASECKO!!! ¡¡¡Pequeña!! ¡Ok! ¡Y ahora! ¡¡¡Chance!! ¡Yale! ¡¿Estamos bien?! ¡Ya he hecho esto! ¡Esto es el ritmo! ¡Ahora es! ¡Para lo que has hecho! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Ahora! ¡Ahora es la fuerza! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Ahora es la oportunidad! ¡¿De acuerdo?! ¡Por favor, te vas a acompañar! Gracias por vernos. ¡No te pienso ninguno de nosotros! ¡Para la esperanza de restar los enemigos del enemigo de E2! ¡Tienes que hacer un enemigo de E2! ¡Y-Ya, repito! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! En serio, se que probablemente te vayas a olvidar. ¡Esto es por qué! ¡Vamos! ¡Lo has hecho ahora! ¡Ahora te voy a hacer! ¡Pero no lo voy a hacer! ¡Suy bien, al menos lo he hecho! ¡Hasta la vez que me hubiera hecho! ¡Pero, por eso tendrías que evitaran que a pesar de que deberes haber una persona que está metida! ¡Pero, por favor, no te voy a hacer aqui! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Tenemos que hacerle un desastre! ¡Vamos! 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 ¡Habamos la destrucción! ¿Esa un gran gran deladero? ¡No me parece que eso es el final de la vida! ¿No? ¿Eso es un poco... ...¿Eso es un poco... ...¿Eso es un poco de desgracia? ¡Gudo! ¡Eso es tan malo, Yukimura! ¡No te has dicho que te has dicho que no te has dicho nada! ¡No! ¡No es verdad que yo no soy tan malo! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Tienes que hacerlo bien! ¡No es verdad que no soy yo! Esta es la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de un maldito. ¡Guitas las dades! Vamos a volver a la ciudad, Yukimura. Bien. No, no puedo llegar a la puerta de un maldito. No, no, no... ¡Luce! ¡Vamos! ¿Como? Ah... ¿Pero qué haces? ¡Pero qué es lo que tengo aquí! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Está decidido! ¡Vamos! ¡Ah, lo dejo! Bueno, vamos a volver. ¿Vale? Es tan importante. Vale. Es lo que se puede hacer. ¿Está bien? ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Porque no te puedo enviarme de ello! ¡Para! ¡Para! Si, puede. ¡Vamos! Vale, sí. ¿Es la siguiente pregunta? Está bien. ¡Eso es el volcán de la lógica! ¡Eso es el volcán de la lógica! ¡Eso es el volcán de la lógica! ¡Gracias! ¡Din cationero! ¡Existible! ¡Eso es la lógica! ¡Muy bien, he dicho que todo eso lo hagan! ¡A ver, esta linea es la lógica! ¡Gracias! ¡ hasn't visto que todo se esté listo de la lógica! ¡Oh, no, esto esto, tú crees que no te cuente de la lógica está listo! ¡HHH! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos lo that', ¡no es lo que soy! Eso no estoy horroroso. Solo que si el Shautomon estuviese protegido, lo que pasa es que es muchas cosas de ti. ¡No es lo que te hagan! ¿Qué te acuerdas de la Doraemon en cuando pasas de un plan de Doraemon? Lo mismo, ¿hay que recordar? Mira, digo que es lo que yo... Me as tolo en un árbol de un Midesboa más que aquí, me creí que lo que hay que hacer al cuerpo, ¿sabrando? No... no hay記憶. ¿Qué es lo que yo aquí? ¿Midesboa... Me asloido en otros tiendas? ¿Eso es? ¿Y si? ¿Luz también se ve a un amigo de Nittobo? ¡Mameo! ¿Mameo? ¡Nittobo! ¡Mamemon! ¿Pero es un tipo de mamemón? ¡Oh, en realidad! ¿No es un tipo de mamemón? ¡Es un tipo de mamemón! ¡No seas un tipo de mamemón! ¡¿De qué?! Es muy grave, pero... ¿Es un perro que te preocupes? Yo me he perdido. Hmm... Es que, no se me he perdido. ... Como si... ...Susas tres alumnos has tenido... En el momento que me gustaron, llegaron a los demás diversos que se hicieron... ...seguro que salieron las 3 muestras en la PES 4. Así es... ¿Eso es el resto de los dos? ¿Eso es el resto de los dos? ¡Suzuki Shoga! ¡Eso es! ¡Suzuki! ¡¿Eso es el que es Mameo?! Hay una posibilidad, ¿verdad? Pero... ¿y por qué? ¡Puedo recordar a su propia persona! ¡Todo bien! ¿Suzuki y Mameo son iguales personas? ¿Suscríbete a Mameo con más información con más información de Mameo? ¡Vamos a decidir! ¡Mameo es un grupo de pescadores de Mameo! Y... ¿Rush? ¿No se recuerda a Mameo? ¡Hm... ¡Hm! 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 ¿Tambio? 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 No lo entiendo. No había visto nada. ¿Eso? Si es que no me gusta hacer nada, es que no me gusta hacer nada, así que no me preocupes. No me preocupes. No me olvidas de lo que me olvidas de hacer nada antes de hacer nada. ¿Había que me han visto a otro personaje? ¿¿Vas por eso que has dado shock a la luz de la Madre 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 de la Madre? ¿Por qué dijiste? No, no. ¡Muy bien antes! Por lo tanto, no puedo creerlo de mí. Lo que me he conocido es que me he conocido en una sola vez. ¿Puedo ir a una vez? Si lo haces, lo puedes resolver. ¡Tengo que creerlo! ¿Que qué es lo que se vea esa fuerza? ¿No supongo que que es difícil encontrarlo? Una forma simple. ¿Que quede? Si, hace un tiempo que hay un equipo de información, hay mucha posibilidad que existe en el área de identidad. Bueno, alguna de estas cosas, alguna ola de datos anormales... Siempre hay algún Machindramon cerca. Y no, otro Machindramon no, por favor. ¡Otro más no! O sea, que sea cualquier otro Digimon, pero Machindramon no. ¡Pero, ¡machindramon no! 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 ¡¿Y eso?! ¿No se ha cambiado hasta ahora? No se ha cambiado nada. Pero el objetivo principal de Mameo se ha cambiado. ¿Pero es que se ha cambiado el objetivo de Mameo? ¡Esto es una forma de todo! ¿Qué es el objetivo de Mameo? Nuestra tierra no es la tierra de los luchos, y a veces no es donde se muestran las fuerzas de la Sous-Centra. Pero, si no, no puedo creer que la Sous-Centra a los luchos, no os voy a recuperar la esperanza. Y, no, es que nadie a quien pueda vivir en paz y en paz. Es el origen de la Sous-Centra. Ah... no me parece mal. Si, pero... Yo soy un bus. Si hay tiempo que sea libre, quiero hacer un entrenamiento de Yukimura. ¿De acuerdo? 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 Hay algo que me gustaría pensar... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Oh, si no, si no, si no, si no. ¿Que no? ¡Claro! ¡Dios, Kaisan! Si hay un movimiento, siga un poco. Ah, vale. Creo que Hadmon está en la pila de basura del Volcán de la Lógica. No parece entenderme así que no puedo ir. Ve a buscarle en mi lugar. Gracias. Sonríe y asiente. Sí, sonríe y asiente. Ah... Vuelves a la ciudad de Taomon. Ahora que no hay ninguna señal de Machindramon, las cosas se han calmado. No, no me digas. ¿En serio? Vaya, qué sorpresa. Invita a más Digimon a venir. Parece que todos estamos esperando una nueva señal. Debería seguir buscando habitantes hasta que pase algo nuevo. ¡Qué sutil! ¡Sutileza al poder! ¡Claro que sí! ¡Como si fuera tan fácil! ¡Mmm! ¡Qué frustración! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...De acuerdo, ¿entendrías como una buena historia de la fase de Sudmon? ¿No se puede salir a la fase del nido? De acuerdo, lo que se puede... ¡Diéndolo, ¿verdad? ¿Hasta el reto de Sudmon? ¡Suscríbete a la clase de Sudmon! ¡Diéndolo! ¡A ver, si vale, ¿verdad? ¡A ver, ¿verdad? Ya hemos tenido bastante. Espero que os haya gustado, y ya sabéis, ¡hasta la próxima! ¡Nos vemos!